hola bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones bueno me fui a hacer la compra de estos productos de purex a la tienda de target a la promoción es compra dos productos y lo estarán rezando una gift card de 5 dólares ok te iba a decir 10 pero no es una tarjeta de 5 dólares por comprar dos y al mismo tiempo estaban a 7 99 cada uno así que yo estuve haciendo una transacción y mi esposo me ayudó a hacer la otra transacción ya que pues también aquí el cupón tiene límite se supone que solamente es un cupón me dejaron utilizar los dos cupones uno por cada producto pero eso sí me dijo cajero que la otra persona tenía que pagar los otros productos así que mi esposo estuvo haciendo la otra compra que él estuvo pagando entonces yo agarré los dos purex son a 15 98 entre los dos pero también estuve agarrando este esta botellita del soft cross y esa está por el precio de dos dólares con 89 centavos para esa de software no lo está devolviendo nada tarde ni nada simplemente hay un reembolso en la aplicación de y vota de un dólar y también recibimos un cupón de un dólar en el 6 del 9 12 entonces después del reembolso y del cupón te queda por bueno te queda por 79 centavos porque a mí me regreso y vota un dólar con 10 centavos ok entonces de esas yo estuve agarrando dos simplemente la otra se se rompió un poquito entonces por eso no la puse y esa trae cloro entonces no quise hacer aquí razón de ese cloro pero esa queda así ok por si le interesa el producto en lo que es los purex van a ser 15 98 si el cajero o la tienda te acepta los dos cupones pagarías lo que viene siendo 13 dólares con 98 centavos eso es lo que pagaría de tu bolsillo pero te están regresando una tarjeta de 5 dólares ok vamos a descontar la tarjeta que te está devolviendo la tienda de target entonces serían 13 98 menos 5 te queda por 8 98 pero también y vota tiene un reembolso de 2 dólares por cada producto por cada botella entonces y vota te estaría regresando 4 dólares al final de todo te quedan por 4 98 o 249 cada uno que por esta misma temáticas pero si solamente te acepta un cupón te quedarían por 2 99 o algo así igual no quedan tan mal la verdad esta botella está súper a sala más grande de la marca purex ok entonces vayanse por las botellas más grandes y espero que también tengan este los cupones como le digo eso fue la compra que yo estuve pagando la otra la pago mi esposo y aquí está mi recibo de aquí esté como el de una botella se había caído se marchó todo el recibo pero por acá está ok ahí está en la parte de arriba en dice electronics pues ahí es cuando escanea tu tarjeta de 5 dólares ahí está el purex purex y el software pago 15 87 lo que hice aquí fue que tenía unas tarjetas las tarjetas de regalos de target y también estuve sacando una de facebook en la aplicación de facebook con eso fue que me ayudó a pagar estos productos pero bueno al final me quedaron súper bien a esa compro que luego estos fueron los que pagó mi esposo al otro dos y el otro soft scrub igual quedó casi igual simplemente aquí esté la tarjeta que me habían dado por ésta si se la di para que pagar aquí y el resto si éste lo estuvo pagando de su bolsillo porque no teníamos bueno yo sí tengo unas tarjetas de la aplicación de face pero simplemente tardan unas horas para que me la den entonces pues faltaban para que me la dieron así que cuando sacan tarjetas de fish como que si sacas una te la da en el momento pero si quieres intentar sacar algo otra bueno en mi caso se tarda a veces hasta media hora para que me la den entonces cuando pagó de su bolsillo y bueno esos productos quedaron digamos por cinco dólares y algunos centavos los dos purex y el software juntos quedan por cinco dólares y algunos centavos lo cual se me hace un súper precio ok pero bueno y les recuerdo que estuve utilizando los dos cupones de un dólar para cada producto bien a luego paso aquí con estas barritas de la marca core bar y éstas déjenme ver mi recibo por acá a ver si lo tengo bueno está a dos dólares ok están a dos por cuatro aquí el recibo dice que estás el precio regular es de 2.49 pero ahorita creo que las tiene especial de dos dólares cada uno dos por cuatro que miran que están me recibo ese equipo está ahorita está mandando como productos totalmente gratis no a todas las cuentas de y vota pero en mi caso en una cuenta me había enviado gratis una barrita de la color azul y la otra color anaranjada ok entonces era una y una totalmente gratis y me decía que subir mi recibo me iba a devolver dos dólares con 50 centavos y si de hecho eso fue lo que me devolvieron por aquí le estaré poniendo un screenshot de lo que me devolvieron entonces este dos de ellas me quedaron gratis y con ganancias de un dólar pero en mi otra cuenta la quise agarrar y subirles el recibo también y mira aquí lo que me regresaron solamente fue un dólar con 25 por cada uno bueno eso lo que decía que me iban a regresar entonces me devolverían 250 me quedarían por un dólar con 50 pero recuerden que yo obtuve un dólar de ganancia por las dos primeras que pagué entonces digamos que me quedaron a ya las cuatro todas las cuatro me quedaron por lo que venciendo 50 centavos ok entonces se me hace un buen precio por si por si quieren checar la aplicación de vota ahorita está poniendo muchos productos que quedan gratis ok pero eso sí va a variar de cuenta en cuenta entonces no les aseguro que ustedes lo tengan pero bueno sé que la echa en un ojito que por ahí y bueno los productos purex vuelvo y repito va a depender de la tienda si quieren ir con un familiar o alguien que les ayuda a comprar los otros productos pues está bien ok yo solamente pues me traje cuatro y me estuve teniendo cuatro porque había bastante en la tienda usualmente si yo veo que está si solamente hubiesen habido cuatro solamente me traigo dos porque a veces si me gusta aprovechar las ofertas pero pues yo sé que hay otras personas o poner a enviaria y que también obviamente van a querer aprovechar pero en esta en este caso el domingo estuve checando cuántos había aquí en la tienda los tweets con de línea me decía que habían cuatro pero creo que habían rellenado este creo que quedaron como seis o siete botellas todavía en la tienda de estantes y yo ok voy a aprovechar y me voy a llevar cuatro botellas ok entonces bueno ahí está mi compra pequeña también hay reembolso para las pastas en la aplicación de target si ya hicieron su compra espero que hayan aprovechado yo todavía no 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 las encargue pero espero que ustedes han aprovechado que chequeen siempre los reembolso que tienen en la aplicación de ivota gracias por ver este vídeo suscríbete si son nuevos y los vemos hasta la próxima feliz día martes adiós